En el día de ayer se festejó el Día Internacional de la lucha contra la explotación sexual contra mujeres, niños y niñas. Bueno, fue a nivel internacional, como les decía, a nivel nacional en la Ciudad de Buenos Aires se llevó un acto grande con la Secretaría de la Mujer, trata de personas, lucha contra la discriminación y la explotación sexual. Y bueno, nosotros no queríamos ser menos, lo hacemos junto ahora con la Secretaría de la Mujer, con quienes trabajamos coordinadamente con ellos. Y bueno, hemos armado este estanaque en la esplanada de casi gobierno para entregar folletería, información a la gente que se acerque. Y bueno, gracias a Dios la gente está respondiendo, recibe y nos pregunta. O sea, bueno, ha mostrado interés en el tema que se trata, si bien no es un tema que está ahora con mucho auge, pero sí hay, sí hay el tema de explotación sexual, ustedes sabemos que por ahí se extravían chicos, niñas, más que todo, y bueno, con ese fin. Y bueno, nosotros estamos juntos con la Secretaría de la Mujer, tratando de informar, explicar bien cómo es el tema este de la explotación sexual, y bueno, tratando de informar y concientizar para que la gente tome sus recaudos al momento de circular por la vía pública, en algunos lugares oscuros, también con el tema de las redes sociales, las niñas sobre todo, que no, o sea, aceptan unas personas que vean, que se han conocido, que tengan alguna foto, información, y porque se esconden muchas personas con malas intenciones en el tema del auge de las redes sociales.